con monedas pagan los peajes desde esta mañana los transportadores de carga. La acción fue emprendida como protesta ante el nuevo incremento de los combustibles que según los voceros del gremio transportador, hace inviable su negocio. Aquí estamos en el peaje de Girardota, contribuyendo con la campaña Pago del Peaje con Moneda. Esta situación ha sido frecuente en los peajes hoy, luego de que transportadores decidieran pagar con monedas. Estamos sufriendo el flagelo de los combustibles más caros y los peajes más altos. Los vecinos nuestros tienen un ACPM o un diésel mucho más económico que el que tenemos en Colombia. ¿Qué quiere decir esto? Que fuera el tema de la carga de impuestos y el tema del combustible, es mucho más económico producir en cualquier otro lugar de nuestros vecinos, Panamá o Ecuador, que producir en Colombia. Acá podemos ver la fila que hay en el pedagito de Copacabana, que supuestamente iba a ser temporal el pedagito. Mes a mes el combustible sube, pero los fletes no. Los transportadores absorbemos todos estos incrementos de manera directa, porque se incrementa el valor, pero a nosotros no nos incrementan el valor que nos pagan. Estábamos en un carro pequeño y vamos a contribuir con el pago de monedas. La protesta con monedas pretende presionar al gobierno para que cambie la manera en que se fija el precio de los fletes. Ya la corte le dijo al Ministerio de Minas que no puede fijar de esa manera el precio de los combustibles. Se supone que ese precio se debe fijar por medio de una mesa con los transportadores. El 40% de los costos de la canasta del transporte son consecuencia de los precios del combustible y un 12% corresponde a los peajes. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!